Me miro en el espejo y me pierdo en mi reflejo Extraña, me contestaba desde mi cuenca sin chas Puedo levantarme y afrontar ese vacío existencial que desploma mis ideas La gelan sus conjeturas, que caña otorga y que en grita se desploma Que agajoso, narcisista, estúpido, estruendo Que me atonta como una peonza dando onza en mitad de una rotonda giratoria Que agajoso, que estúpido, que es el minuto Que sigue rodando, que sigue volteando Y no cesa las cicatrices que me siguen envenenando, la cicatriz de mi cara No se deduce con heridas tan bien orquestradas Pues no sanan si no dejas de golpear Y es que el calendario está tachado a permanente Guarda mis fotos, avanza mientras siente el retroceso cada vez que la vuelve a enmarcar Oh, ah, 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 ah Desgarra, dispara, clava, no nota, la charla se estampa Resurrando a base de gritos sin voz ¿Cuál es el precio previo de su corazón? Oh, está todavía en grande la herida Que no se vea mi piel después de la partida La ajedrez es arte, es ciencia, es amor De modo que no lancen más dagas a mi corazón Constantes desvaríos, bien orquestrados Por buenas máscaras, que se pinta Bien refinada, bien escondida Como una buena dama La nariz, bien empolvada Dibuja bien la marca, no te dejes huecos Que no se vea tu rostro, ni en el firmamento Allá arriba, jondeando en tolo negro Veneno caramelizado con labios sellados De la culpa escarlata Esculpe la síntesis y dibuja tu vida Antes de que acabe la partida Me cansáis, me saturáis Me tenéis bien artica de vuestra hipocresía bien vendida Que yo fuera una multinacional Mi bondad, la banca que os financia sin pausa Desgarra, dispara, clava, no nota, la charla se estampa Resurrando a base de gritos sin voz ¿Cuál es el precio previo de su corazón? Oh, está todavía en grande la herida Que no os deje huecos, que no se vea tu piel Después de mi partida Ajedrez es arte, es ciencia, es amor De modo, que no lancen más dragas a mi corazón Pesan mucho sus besos Porque pueden contener más putrefacción Sus brazos abiertos Que mi aliento gélido harto de sus secretos Siempre volvía, siempre insistía No cesaba su capricho Que en si dichoso y engorroso Perseguía en secreto siempre mi ruina Dos vacíos sin cuencas Cierma añorar una extraña Un pasado que se perdió Divagando en el tiempo Añorando y buscando a una extraña Que antes moría por sus besos Oh Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!